Ya, nos vamos a la gira presencial y póngame las declaraciones que hizo el presidente de Brasil sobre Gabriel Boric y su discurso frente a la guerra Rusia-Ucrania. Lo mandaron al Jardín Infantilo, ¿no? A ver qué dice. Lula atribuye a la ansiedad que Boric criticara dificultad de CELAC para condenar guerra en Ucrania. Pero había otro mejor, pues, Euge. Búscate. Me pusiste el titular más fome. Me pusiste el titular más fome, Euge. Póngalo entretenido, pues. Lula dijo más cosas. Ahí está. No me siento ofendido, dice Boric. Me pusiste otro titular fome. O sea, me pusiste... Euge, me pusiste otro titular fome. Pon lo que dice Lula, por favor. Pon lo que dice Lula. Aprieta, aprieta, aprieta. Pero, hombre. ¿Dónde me lo sacaron este? A ver, tiene algo, ¿no? A ver, tiene algo, ¿no? Está más lento que... A ver, ya. A ver, el emparte, sí. A ver, Lula básicamente va a poner en contexto a las personas y a la gente que no está viendo. Porque los titulares de Euge no me ayudaron en nada para tener un contexto. Lo trató. Yo creo que Lula se equivoca medio a medio. Medio a medio porque creo que el presidente Boric en esto, y yo no tengo ningún problema en reconocerlo, como le ha reconocido siempre cuando le apunta, el presidente Boric ha sido siempre un cabal demócrata, ha defendido, ahí le atribuye ansiedad y juventud. Ahí está. Lo que me parece, además, una falta de respeto con otro presidente de la República. Ansiedad y juventud del llamado de Zelak a condenar la invasión de Ucrania. Porque... Mira, no lo que dice, está mejor. El mandatario brasileño afirmó que quizás le falta la costumbre de participar en estas reuniones... Bueno, eso sí, que hacen que un joven tenga más prisa. Ahí lo repasan. Sí, eso sí, pero está bien. Pero mira, pongamos esto en contexto. La cumbre de Zelak, Unión Europea, estaba atravesada por el problema de Ucrania. ¿Ok? Estaba atravesada por el problema de Ucrania y Boric en esto ha defendido a Ucrania como el que más. Incluso... Pese al Partido Comunista. Pese al Partido Comunista y pese al Frente Amplio, que quiero recordar que cuando el Congreso Nacional recibió al presidente Zelensky por vía telemática, el Frente Amplio y el Partido Comunista se retiraron de la sala. Indignados. Y se opusieron todo lo que pudieron a recibir a Zelensky. Todo lo que pudieron. Pero el presidente se comunicó él con Zelensky por la vía telemática. Entonces, el presidente ha tenido una posición invariable también en Nicaragua, cosa que yo siempre he rescatado. Y me parece esto una falta de respeto porque el presidente Néstor llevaba una posición que la llevaba con varios países. Esto se llevaba con Ecuador, con Perú, con Argentina, que compartían esta idea de poner a Ucrania en el centro de esta discusión internacional. Y Brasil, que tiene una posición ambigua, muy influenciada por China y muy influenciada por Rusia, evidentemente tiene esta posición. Ahora, yo quiero hacer preguntas porque pongamos esto, llevémoslo a la calle, pongámoslo en el piso. Aquí tenemos un miembro del Partido Comunista. Quiero preguntarle a Carlos. Y quiero preguntarle a Fabián en particular, qué opinan respecto de la horrible invasión, violación a los derechos humanos por parte de Rusia, Putin, sus mercenarios de Wagner en Ucrania. Yo quiero preguntarle porque de verdad el Partido Comunista, aparte de saludar a Kim Jong-un, aparte de sostener al régimen cubano, aparte de hacerle queque a Daniel Ortega en Nicaragua, a qué decir, Jadwe visitando a Maduro. Yo quiero preguntarle sobre este conflicto internacional en particular, qué opina el Partido Comunista, porque el Partido Comunista se retira a la sala. Pero, por favor, Carlos, ¿puedes responder? Pregunto. Desde que se produjo, desde antes incluso, que se produjera el inicio de la guerra, hace ya unos demasiados meses atrás, nosotros hemos planteado desde el Partido Comunista el que nos parece que había que hacer esfuerzos internacionales en función de detener una guerra que finalmente había sido provocada por la inacción de los propios países europeos en el incumplimiento de los acuerdos previos respecto de las zonas de Ucrania que son rusoparlantes. ¿Por qué se retiran los parlamentarios comunistas de la sala cuando habla Zelensky? Porque Zelensky está sustentado por hordas fascistas y que efectivamente han tenido un accionar absolutamente violatorio de los derechos humanos en contra de población ucraniana por ser rusoparlante. Eso está absolutamente acreditado y hoy día efectivamente el punto que nosotros hemos planteado es que esta guerra, en la que finalmente es una guerra en que se combate concretamente en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, pero en que hay mercenarios también en el lado ucraniano, en que está siendo financiada desde la OTAN en función de persistir en una desestabilización internacional que tiene fines económicos. A mí me parece sinceramente que la posición que han adoptado distintos países de América Latina de no abanderizarse en el conflicto y de requerir, tal como lo ha hecho Lula, el que los mecanismos internacionales operen para detener una guerra que es absolutamente brutal, es la posición correcta. Abanderizarse detrás de Zelensky me parece que sinceramente no aporta a esa solución. Carlos, yo no sé, no sé yo o ustedes en la casa, pero yo no entendí mucho la respuesta de Carlos. No, lo digo de nuevo, no me da ningún problema. Lo que le preguntó a la parte, más breve, más... ¿Está por Rusia o no está por Rusia? No, no, nosotros estamos porque se detenga la guerra. Entendemos que es una guerra... ¿Está por la paz? Porque se detenga la guerra y porque todos los países actúen y el marco internacional actúe en función de detener una guerra con mecanismos de negociación que se han intentado en diversos momentos, pero que por la vía de seguir fomentando en la maquinaria de guerra en Ucrania, no se logra llegar a ningún chorreo. La respuesta ya no se entendió, porque si se hallaste tanto y finalmente no es una persona que está en la casa... Pero que usted no entienda no es ninguna sorpaduza. Pero aquí se viene una crítica política, una crítica política respecto a la actuación del Partido Comunista siempre que estamos hablando de derechos humanos, porque cuando son derechos humanos que se han vulnerado porque efectivamente hay fallos de tribunales en Chile, ustedes son los primeros en poner el grito en el cielo. Pero cuando hablamos de las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, cuando hablamos de las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba, cuando hablamos de, por ejemplo, que ustedes como Partido Comunista mandan una comisión oficial por el fallecimiento de Kim Jong-il... Sí, perdón, era Kim Jong-il. Kim Jong-il, no, a Kim Jong-il lo saludo también, pero... Sí, también. Cuando mandan una comisión oficial por el fallecimiento de Fidel Castro, por el fallecimiento de Hugo Chávez, de verdad, lo que uno ve desde la oposición es que ustedes son unos hipócritas. De tomo y lomo, porque no tienen la capacidad de condenar siempre la violación al derecho humano, sino que lo que importa es quién está gobernando. Y ahí es cuando la ciudadanía los mira, usted dice, no se entiende, porque Carlos, te puedo dar tres horas y no se va a entender. Porque tu respuesta es ambigua. Muchachos, muchachos, me quedan, me quedan... No sé todavía cuántos minutos me quedan, pero me huelo que no me queda mucho. No creo que se me quede abajo de la mesa lo del ministro de Economía, Grau, y sus declaraciones que hizo a un medio alemán. Fíjate que en parte metió tuit y Grau le respondió, así que búsquemelo, Euge, te estoy avisando cuatro minutos antes para que lo busquen. Deja de pelear por tu vida. Pasitas, saludamos, piseadores, por favor, para que no se me queden en el tintero. Me dieron ganas de viajar y volar. Nunca fue tan conveniente como ahora con KM Ticket, el aula de tus pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar el próximo vuelo en www.kmticket.cl y a seguir desde ahora KM Ticket en sus redes sociales Facebook e Instagram. Ofertón de KM Ticket, vuela Miami, escúcheme bien, ida y vuelta, 318 mil pesos. KM Ticket, el aula de los pasajes aéreos. Tecno GPS, la plataforma número uno de seguimiento y control de flota. Si tienes una empresa de transporte, maquinaria o vehículo y necesitas visualizar tu flota en tiempo real, Tecno GPS es el mejor aliado para el rendimiento de tus activos. No importa si eres particular o empresa, obtén tus dos primeros meses de servicio totalmente gratis si dices que vas de parte de Simfitro. Conoce todas las soluciones en tecnogps.cl y vive el invierno. Vive los sin límites en Melwich y ven por tu camioneta o su...